hola qué tal gente cómo están super bien sean bienvenidos a cada un nuevo vídeo para el canal perdón si habla así porque es que mira aproximadamente son las 12 y 6 de la madrugada o de la noche o como quiera que digan pero bueno de la madrugada como que de la noche es que soy un tonto eso es lo que pasa pero bueno ya gente para el día de hoy les traigo un vídeo súper bueno que es que prefieres donde te ponen y un ejemplo te dicen quieres atropellar dos perros o quieres atropellar dos gatos y tú eliges cuál de las dos quieres y te ponen una cosa súper pero súper o sea súper fea entonces quiero que se vean este vídeo completo y le dejen por supuestamente un like y se suscriban si no están suscritos y que lo comenten ok que lo comenten cierto que si editor si vio el editor dijo que sí así que bueno los dejo con el vídeo disfrútenlo y nada denle mucho like compártanlo y suscriban si no están suscritos perros chao chao acá dice que prefieres aprender instantáneamente el piano perfectamente o dice que aprender instantáneamente la guitarra perfectamente yo prefiero la guitarra aunque el piano la verdad me parece también súper bueno y acá dice podrías tocar cualquiera canción que quisieras prefiero la guitarra es que no sé el piano no me gusta mucho pero es buenísimo a ver otra acá que prefieres salir con una sirena o salir con un ángel es que no sé huevo no sé no sé qué responder aquí es que son preguntas como tan rando con un ángel no prácticamente todo el mundo del 7 tiene por entiende un ángel sí bien qué prefieres comer tostadas con moho una rebanada comer uvas mohosas un racimo pequeño o que asco que asco que asco no sé preferiría las uvas uvas porque la gente higiene tostadas wey dice acá qué prefieres hablar todos los idiomas excepto el idioma del país en el que te encuentras actualmente o dice acá hablar sobre el idioma del país en el que te encuentras pero conoces el significado de cada palabra en ese idioma yo prefiería hablar todos los idiomas porque si sé hablar todos los idiomas tengo muchas oportunidades para irme a trabajar en el exterior y otros los por allá qué 75% hablar sobre el idioma del país en el que te encuentras bueno no sé yo la verdad ni idea qué prefieres correr rápido o saltar alto creo que correría más rápido correría más rápido porque hay que saltar alto de que sirve a ver qué prefieres obtener 20 mil dólares en joyas obtener 10 mil dólares en productos electrónicos hay muy buena pregunta esta a mire lo que dice acá podría elegir lo que lo que tiene y no poder venderlo por el equivalente en efectivo quiero que tiene mil en productos electrónicos y eligería yo aunque la joya y la verdad también es muy buena cosa porque a veces la joya entre más vieja para el mucho más dice aquí que prefieres cambiar mágicamente los géneros cada año verse obligado a mudarse y comenzar de nuevo cada año cuando te mudas tienes que empezar de nuevo en la nueva ubicación esto incluye amigos trabajo etcétera es que no sé cambiar mágicamente los géneros cada año y me gustaría mudarme aunque sería muy aburridor cambiar a los géneros es que pues como hace también es bueno car lugares diferentes qué prefieres sal con alguien que empiece con el con el que estoy viendo mar que tengo sueño sal con alguien que siempre parezca de 12 sal con alguien que siempre parezca de 80 sal con alguien que está sin pensarlo prácticamente yo diría que alguien de 12 obviamente loco obviamente pues 91% eligió y el 9 eligió con 80 que prefieres tener el sentido del olfato de un perro tener la vista de un águila yo creo que la de un águila o sea para qué sirve el olfato que podía trabajar en esa cosa es de los de los perros que hacen eso de narco o a tener vista de águila se puedo ver mejor las cosas las letras todas las cosas poderla mejor que prefieres tu orina huele a papas fritas de mcdonald tu caca huele a hamburguesas de burguet kit no por y no cosa de quién morir la caca que prefiere ser conocido por algo bueno por ejemplo ser una persona realmente sabia ser desconocido por algo grandioso por ejemplo curar el cáncer la pregunta tan chimbaparse me gustaría ser desconocido por curar es que el cáncer una cosa que hasta yo quisiera hacerlo curar a la gente con cáncer que prefieres cuelga a tu oponente durante toda la pelea aplastarlo desde el principio aplastarlo desde el principio ya no entendí que cuando uno está en una pelea consejo para todos ustedes siempre peguen de primero peguen de primero y peguen durísimo y verá que los van a reventar o sea usted lo va a reventar esto que dice acá que prefieres tener un camión monstruo tener un carro con caballos camión monstruo siempre quise uno camión monstruo no son los carros estos a ver camión creo que sí o sea de estos sí 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 siempre creo tener uno y me gustaría manejar algún carro de esos que prefieres nunca vuelvas a tener sexo nunca aprender nada nuevo es que mira lo que dice acá el sexo implica cualquier estimulación de los genitales nunca aprender significa que tu cerebro está congelado en su estado actual para siempre todavía puede formar nuevos recuerdos nunca vuelvas a tener sexo es que pues está muy dura porque nunca aprender nada es como de cartel blanco si me entiendes entonces nunca nunca tener sexo es que miren la gente pulsos que nunca aprender nada bueno o sea la gente le gusta el sexo que puta locura